Justificó que el municipio, y esto en otros temas, haya pagado 21 millones de pesos en afectaciones ocasionadas por el distribuidor vial Benito Juárez, las cuales eran obligación de un fraccionamiento de lujo en la ciudad, el Molino. El pasado miércoles el Comité de Adquisiciones aprobó, con tres votos a favor y dos en contra, apenas con una escasa mayoría, el pago de 21 millones de pesos que hará la presidencia municipal a Marcos Raúl Gallardo, propietario de dos predios que serán afectados por la construcción de este distribuidor vial, ubicado en los cruces de los bulevares Morelos y Cloutier. Como había acuerdos de que el Molino, uno de los fraccionamientos que más sobrecargarán las vialidades en esta zona y que deberían absorber parte del costo, estos pagos los benefician. Botello dijo que no es algo arbitrario, pues el fraccionamiento pagará en dinero, en especie, las obligaciones que tiene para con su administración. No son sólo los 21 millones de pesos, ya se acumulan alrededor de 100 millones de pesos de recursos públicos dedicados a responder a compromisos de inversionistas particulares. La alcaldesa de León se refirió al tema. Porque el distribuidor Benito Juárez ya está iniciado, es una obra de ciudad que no la podemos parar, es una obra de 650 millones de pesos que no va a parar por una afectación de 21 millones de pesos.